Un, dos, tres... Pins y cicatrices, siempre carne viva Tocan heridas y lloran todo en vivo Mentes sin recuerdos, problemas vigentes Cargan con ajenas de vida y muerte Pins y cicatrices, siempre carne viva Tocan una herida y lloran todo en vivo Mentes sin recuerdos, problemas vigentes Cargan con ajenas de vida y muerte ¿Cómo te puedo ayudar? Si te abruma la mano ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te saco los manos? Todo lo que tengo es un corazón Para protegerte del chaparrón Dicen unos cuantos que manda la espera ¿Cómo hacer que valga la pena? Todo lo que tengo es un corazón Para protegerte del chaparrón Dicen unos cuantos que manda la espera ¿Cómo hacer que valga la pena? Dicen unos cuantos que manda la espera Cuando llegue el día en que el tiempo pase Y que corra el río y las nubes de arte Sé que duele el pecho y se siente frío Pero hay recuerdos que mantienen vivo ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar? De tu rostro mojado ¿Cómo me puedo olvidar? Si lo llevo guardado Todo lo que tengo es un corazón Para protegerte del chaparrón Dicen unos cuantos que manda la espera ¿Cómo hacer que valga la pena? Todo lo que tengo es un corazón Para protegerte del chaparrón Dicen unos cuantos que manda la espera ¿Cómo hacer que valga la pena? ¿Cómo hacer que valga la pena? ¡Gracias! Gracias.